Hola, bienvenidos al sistema informativo del gobierno. En el marco de la participación en la vigésimo tercera cumbre de la APEC que se realizó en Filipinas, el presidente Juan Manuel Santos agradeció el impulso de ese país para que Colombia asistiera como invitado a esta cumbre que se realizó el pasado diecisiete de noviembre y en la cual Colombia pudo demostrar por qué está preparado para convertirse en el miembro número veintidós de ese grupo. Esta invitación que hemos recibido como el único país para venir como observador, no como miembro de pleno derecho, es una buena señal de que si la moratoria que la APEC ha establecido en términos de no permitir nuevos miembros, si esa moratoria se levanta, Colombia será probablemente el próximo país que se una. Así que estamos muy contentos. El ingreso a la APEC le permitirá a Colombia fortalecer su presencia en uno de los mercados regionales más grandes del mundo, al tiempo que abrirán nuevas posibilidades comerciales y de inversión. El PIB de la APEC se ha triplicado en diecisiete punto siete trillones de dólares a cuarenta y un trillones de dólares en el lapso mil novecientos ochenta y nueve dos mil Colombia. De la misma forma, Colombia espera que Filipinas se convierta en la puerta de entrada de los productos al mercado de Asia y ambos países trabajan para incrementar y diversificar su intercambio comercial. Entre otros sectores con un apreciable potencial se encuentran los de medicamentos, insecticidas, máquinas de elevación y transformadores eléctricos. En materia de intercambio cultural entre Colombia y Filipinas han hecho importantes avances para establecer una agenda que permita que en el 2016 Colombia muestre lo mejor de su portafolio musical y artístico. La ampliación de esta noticia en nuestra página web www.presidencia.gob.co